Yo estaba en una fiesta, ¿o qué? Hola amigos, servidientes de Canal Notirretalteco, buenas tardes, ya estamos en la hora del almuerzo, ¿ah? Ya estamos en la hora del almuerzo. Ya, ya, ya es hora del almuerzo. Ya nos pasamos, creo que nos va a dar gastritis, pero aquí nos van a invitar los de Udeo. Bueno, bienvenidos, quiero indicarles que, pues, por acá se está colocando un stand de parte de los catedráticos y estudiantes de la Universidad de Occidente, dos mil veintitrés, para que se pueda tomar la fotografía. Y, pues, está por acá con nosotros la licenciada Fernanda Aríbalo, licenciada, es un gusto enorme saludarle. Pues, ya, todo preparado para el inicio del desfile, voy a las cinco de la tarde, bienvenido. Así es, muchísimas gracias, tenga todos una muy buena tarde. Para nosotros llegó el día más esperado, un día que hemos anhelado con tanta noción y edición. Es el resumen de muchos meses de trabajo, pero con una muy buena causa. En beneficio de los bomberos voluntarios que siempre están para podernos apoyar cuando más lo necesitamos y en los momentos más difíciles. Hoy los invitamos a que puedan acercarse a las calles principales de nuestro querido municipio, a poder visualizar este desfile naciteño, NAICES 2023, donde año con año podemos ver grandes participaciones de diferentes emprendedores retaltecos, promocionando sus marcas, así como la visita de diferentes bandas musicales, realizando de niños en diferentes partes del país. Gracias a Dios, contamos con 61 bandas participantes que van a desfilar durante todo el recorrido. Además de ello, aquí, en Dios, van a hacer su presentación desde que hacen que llegue. Los invitamos a que puedan ser partícipes de esta bonita actividad. Para nosotros sería un gran honor que ustedes nos puedan acompañar. También pueden visitar nuestro bazar, donde tenemos diferentes antoncitos, ventas de artículos, si usted tiene alguna compra de algún regalito, pues esta es la oportunidad para que pueda acercarse y poder hacer compra de lo que usted necesita. Visítenos, para nosotros será gusto que puedan formar parte del NAICES 2023. Este desfile que está hecho con mucho cariño y admiración para ustedes, Pueblo Recaltejo. Bueno, sabemos que el desfile inicia aquí, arranca aquí. ¿Cuál va a ser el recorrido? El desfile inicia en el Arana Osorio. Ah, perdón, perdón, en el Arana Osorio, sí. Y finaliza aquí. Finaliza aquí. Sí, perdón. Pero cométenos, ¿cuál va a ser el recorrido? El recorrido es saliendo del Arana Osorio, luego buscamos la quinta avenida, desde el inicio hasta el final. Cruzamos hacia la derecha para poder luego cruzar a la izquierda e ingresar a la Calzada Navidad. Ahora recorremos toda la Calzada Navidad para finalizar aquí en el Teatro Ramón Terragona. Sí, yo me confundía porque como todos los años había empezado en este sector, pero hoy pues se hace un cambio para venir a terminar aquí, donde va a haber mucho espacio también. Hay espacio para que ya las bandas, los estudiantes puedan distribuirse. Así es, se hizo ese movimiento porque siempre habíamos terminado en otro lugar, pero este año queremos dar más comodidad hacia las personas que vienen a visualizar el show que las bandas traen para ustedes. Queremos que lo vayan a tener un espacio cómodo y seguro, por eso es que lo vamos a hacer aquí en el teatro. Además también de permitir que empresarios puedan colocar sus tandas aquí de ventas para que ustedes puedan disfrutar de algo cómodo y bonito aquí dentro del kiosco. Bueno, esto, las ventas, ¿qué horas empiezan? A partir de las 3 de la tarde ya está funcionando nuestro bazar y el desfile inicia a las 5 de la tarde en punto. En punto. Ahí sí que no hay más atraso, en punto. No, primero a Dios iniciaremos a las 5 de la tarde. ¿Hay festival de bandas? Sí, aquí en el kiosco. Cuando termine el desfile, conforme van llegando, las bandas se van presentando. Bueno, ¿qué le podemos decir a toda la población ratalteca? Y felicidades a ustedes como marca del colegio y también de la universidad porque ya son varios años y esto se está volviendo una tradición. Así es, tenemos un agradecimiento profundo por el apoyo incondicional que siempre hemos recibido de toda la población ratalteca. Sin ustedes esta actividad no sería posible. Gracias a todos los emprendedores y a las marcas participantes por creer en este sueño, este sueño que se ha hecho realidad y cada día crece más. Es un trabajo de ya 14 años consecutivos. Solo en pandemia perdimos el desfile. De lo contrario, siempre hemos estado año con año pues celebrando esta época tan linda, la época navideña. Es una época de mucho amor, de mucha nostalgia, pero sobre todo de mucha felicidad para poder compartir con nuestros seres queridos. Bienvenidos a la AMIFES 2023, creado para ustedes y por ustedes. Siempre lo han hecho en estas fechas, ¿verdad? Sí, siempre se hace la última semana de noviembre. En noviembre. Tenemos coordinación con la municipalidad para no tener una injerencia en las actividades de feria, entonces se hace previo a las actividades de feria. Marcamos una diferencia entre las actividades de feria y las actividades de feria. Bueno, gracias. Gracias, licenciada. A ustedes, gracias por la entrevista. Que tengan una felicidad. Siempre vamos a estar ahí, siempre vamos a estar ahí. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a la licenciada Fernanda, pues ahí usted puede venir. Ya lo decía, pues el desfile inicia donde está la calle de la Arana Osorio y va a estar finalizando en este lugar donde está este tecolote. Ese tecolote que feo me mira. Vean ese tecolote. Pues aquí estará finalizando el desfile navideño. Y aquí están todos los que están trabajando arduamente. Y aquí están todos los que están trabajando arduamente.